Bueno, gracias querido Gustavo. La verdad es que, primero, felicitarte. La elección de Salta, conozco hace mucho, mucho la provincia, la elección de Salta ha sido histórica, demuestra que sos un gran gobernador, mejor gobernador que cantante de karaoke. Pero la verdad es que lo que más valoro es la decisión de, terminada la elección, dar vuelta rápido la página y ponerte a trabajar, contarle a la gente, a los salteños que hoy estamos firmando y desembolsando recursos que van a la provincia y que van a productores salteños con distintos objetivos. Tal vez lo más importante, lo explicaba recién Gustavo y lo explicaba antes en la reunión Cato, es la ruta por lo que representa, porque es una obra de 24 meses, porque, digamos, es para el interior del interior y eso para nosotros es importante, porque es una obra que combina lo vial y lo hídrico, de alguna manera resuelve un problema hídrico y a la vez resuelve un problema de conectividad, pero también estamos poniendo en marcha mecanismos de aporte no reintegrable en materia de obras para mejorar la productividad rural en la provincia a partir del trabajo de la Secretaría de Economía Federales y Regionales. Estamos además haciendo un desembolso muy fuerte en todo lo que es fondo del tabaco, entendiendo que la producción de tabaco es fundamental para la provincia de Salta y que tenemos que garantizar que el precio que muchas veces vemos en góndola y no le llega al productor, le llega al productor a partir de la administración que hace el Estado del Fondo del Tabaco. Estamos además haciendo aportes no reembolsables en materia de conectividad y capacitación también de un nuevo grupo de programadores en lo que es Argentina 4.0. Obviamente en paralelo una obra que para nosotros es un símbolo en materia de conectividad energética para el norte argentino, no solamente para Salta, sino también para Tucumán y en el futuro para Catamarca, porque tenemos que llevar el gas de Vaca Muerta al norte argentino, pero además tenemos que mejorar la distribución de gas dentro del mismo norte argentino y eso es fundamental. Las obras de gasoductos son como las de agua y cloacas, no se ven, van bajo tierra, pero son claves para mejorar productividad industrial, son claves para mejorar desarrollo federal y para el desarrollo económico de una provincia que potencialmente es uno de los grandes jugadores del Producto Bruto Interno Argentino en los próximos años por el potencial minero que tiene, pero que necesita la infraestructura y la energía para llevar adelante ese desarrollo. Así que querido Gustavo, entendiendo que las elecciones son una parte importante porque es cuando el pueblo se expresa, pero que nuestra responsabilidad es gobernar todos los días y no perder el tiempo en discusiones estériles, valoramos enormemente tu triunfo, yo desde lo personal también lo valoro mucho y me alegra mucho, pero creo que lo más importante es darle a los salteños la previsibilidad de que terminó la elección y hoy estamos trabajando en lo que viene porque en definitiva es la responsabilidad para la cual te votaron. Y agradecerte el trabajo conjunto, junto al gobierno nacional, con cada una de las áreas y el respaldo permanente que también se expresa en que parte del equipo que en algún momento integró el gobierno de Salta hoy esté integrando el equipo económico y para nosotros es también una alegría. Así que felicitaciones por el triunfo, pero mucho más te felicito porque sabés dar vuelta a la página, dejar de lado lo electoral y ponerte a trabajar, que es lo que deberían entender muchos, que es mucho más importante ocuparse de resolver problemas que de discutir por los medios candidaturas, que es en realidad una parte chiquitita de la política. Así que muchas gracias.